Hola Oye, ¿me ayudas? Es que me da mucha vergüenza ¡Que no! ¡Madre mía! ¡Te digo no te casas! Y bienvenidas sin llamas a mi canal A su canal Hoy estoy con... ¡CarloBlog! ¿Y qué vamos a grabar hoy, CarlosBlog? Vamos a grabar el Whisper Challenge ¿Y en qué consiste CarlosBlog? Consiste en que tú te pones los auriculares Cascos En castellano, muy bien Y pues yo te tengo que susurrar Una frase Asawa Y yo tengo que... Muy bien Y ahí habrá acertado, pero claro diréis Joder, que fácil si no conectar esto a música Pues vamos a poner música Pero no vamos a poner música normal Pues entramos ya no a... Y de que vamos 3 2, 1 ¡Empezamos! Se me va a caer, es que se me va a caer No se que tipo de música tengo Porque hay como 16 canciones solo Y como que son un poco de todo No me arreglaba, yo me arreglaba Y yo meto el remelo y yo me arreglaba Ay, calla, ya Te llevas mi cabeza con el remol Dime lo que tiene entre la piel nota Me gusta... El pan con leche rebozada Me gusta el pan con leche rebozada ¿Sí? Soy una crack ¿Cómo lo he dicho? Que no escuchaba nada, eh Me gusta el pan con leche rebozada Leche rebozada Ay... Me toca Ey, que yo no he pensado ninguna frase Da igual, yo tampoco Vale Mi abuela... Se cuenta... Se cuentan las uñas 1, 2... Mi abuela... Es... es corta No, es larga Se corta Tu lo has dicho antes Mi abuela se corta la suya Que no ha acabado Oh, oh my god Te tiembla el ojo La pestaña 2BF De los pies ¡Ay! Renetril se lo ha acertado Kira Un puntito para... Chocan los vlogs Chocan... Que te vas a... Que te vas a dar el copyright Vas a dar el copyright Bueno, Renetril Sa Vamos a por la segunda... Ronda ¡Miraba! Al hermano ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada Cero, cero, cero Hay... Al... Al hermano de... De mi... Ah, tu hermano Al hermano de mi... Al hermano... De... Mi... Do... Mi... No, 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 no Al hermano de Irene... De Irene Sueño Bueno... Le gusta... La pasta... La pasta... ¡Bena, bueno! ¡Que me des la Biblia! ¡No! Más lento Más lento Al... Hermano... De Irene Sueños... De Irene Dream... Le gusta... El masaje... Esto es de locos Ya está... Fin, eh... Cero, cero, cero... Al hermano de... Irene Dream... Le gusta mancharse alrededor de la boca... Joder alrededor... A ver... Te pillo yo eso, ¿sabes? Es verdad... Es verdad... Es verdad... Es verdad... O... Oh... What you made me do... Oh... What you made me do... What you made me do... What you made me... Oh... Atún... Atún... No... Y ya está... Se acaba ahí... No, no... Se me da... ¿Sempre hay? Se... Sié... Se... Se... Me... Bien... Se me... Se me ha... Caído... Caído... Tres... El car... No lo he dicho, tío... Escuchad esto... Llego... Salgo del coche, ¿vale? Cuando he llegado a su casa... Salgo del coche... Lo veo... Voy corriendo a dar un abrazo... Y suena... Capuga... Me giro... Y veo en el suelo... Mi batería portátil... Enseña lo que es... Enseña... Me tengo esto en el suelo... Y lo peor... Es que se me ha caído... Tres veces... Eres tan torpe... Pero tío... Que... Es nueva... Es nueva... Imagínate que se ha roto... I chose nobody... And nobody trust me... What you make me do... Oy... ¿Pero qué haces? Es que me dices una frase súper larga... A... Milena... A... Elena... Joder... A... Sí, hazlo así... A B... Belena... A Belena... A Belena... Gaynor... Le gustan... Los... Los pandas locos... Los pandas loquis... Nadie tiene esa malicia que tú tienes... No hay más... Yo tengo que salgo corriendo... Los pandas loquillos... Los pandicornios... Los pandicornios... Los pandas corneos... Los pandas corneos... Los pandas corneos... Mira, te la doy por valida, hija... Pero eso no es una palabra normal... Que sí que es una palabra normal... Que sí que es una palabra normal... Pero vale... Que se... Que va ganando... Pues tú... No... Es una pregunta, ¿vale? Vale, vale... Y me la contestas después... No me vuelva a enamorar... No... ¿Por qué? 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 ¿Tienes? ¿Por qué tenes? Una... Calabaza... Cabeza... Calabaza... En... En... El... Escritorio... Sí... Estamos... En... Navidad... ¿Qué me lo explicas? Cuando grabé el vídeo de... El mejor disfraz de Halloween... Pues... Pues puse la decoración... Lo puse ahí... Porque lo tenía que grabar ahí... Y pues ahí... Exacto... Es que aquí hay que aprovechar espacios, hombre... Tú... Collas... Tú... Yo... Soy muy mala en esto... Tú... Collas... Lo censuro... No... Yo... Yo... El anillo... Solo he entendido eso... Tú... Tu collar... Es el anillo del señor de los anillos... Se parece... Al anillo... De... El señor de los anillos... ¡Muy bien! ¡Brava! ¡Muy loca! Hoy tiras todo tía... ¿Vas a romper todo? ¿Me vas a romper los focos? Me vas a romper todo... Soy muy torpe... Hijo de puta... Hijo de puta... Hola... Hola... Tú el peor... Ti... 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 Tengo... Tengo... Que... Subir... Más... Me ama... No quiere... Atar... Atar... Pero... A ti... Te casabas... Cuando ellos te van... No sé que tú te vuelves loco... Especialmente si te lo hago... Poco a poco... Ya me voy a abrir tus ojos... Bueno chicos pues... Pues aquí dejamos el video... Espero que les haya entusiasmado... Encantado... Encantado... Gustado... Encantita... Por favor dejan un like aquí abajito... Oye Gallo... Me está saliendo hermana eh... Pues eso wey... ¡Ah! Que se suscriban... Y nos dejen comentarios... Y que pasen... Que pasen por el video de su canal... Que se suscriban a su canal... Que hay otro video conmigo... Que se llama... Ehm... Intrigo... Que me llamo Carlos Vlogs... Carlos Vlogs... Que os lo dejare ahora... En la pagina esta final... En la pantalla esta... Y en la cajera de la información... Más trabajo para el sueño... Bueno pues... Dejemos aquí el video... Si lo dejamos acá... Ha sido suficiente... Esta claro quien gano... Carlos Vlogs... I am the winner... El peli azul... Este emoticono... Vamos a poner el de la revista... Si no... Más continúe... Señora que me está aquí... No sé... Bueno pues chicos... Dejemos aquí el video... Aquí lo dejamos... Es suficiente... Ya vemos quien gano... I am the winner... El señor Carlos Vlogs... Dejen un like por aquí abajo... Un fuerte like... Comentarios... Comentarios... También fuertes... Fuertes fuertes... Suscríbanse a mi canal... Y al lado... Hay una campanita... Que le tenéis que dar... Y le tienes que dar... Porque... Ya sabéis que Youtube está yendo bastante mal... Y pues... Quiero que veáis mis videos... Que voy a subir... Voy a subir videos... Os lo juro... Un video de su canal... Que es super guay también... Que lo vamos a grabar ahora... Y os dejo por aquí... En la i... En la pantalla final... En la cajita de descripción... Su canal... Y os quiero mucho... Adiós... Adiós Dreamers... Adiós Dreamers... Adiós Dreamers... Adiós Dreamers... Adiós Dreamers...